¿Está preparado? Ahora subiremos en Génesis, capítulo 6, versículo 9 Ya no sé qué más decirlo, ¿verdad? ¿Qué vamos a decir? Ya está todo hecho Esperemos a morir y nos vamos al cielo, ¿verdad? 12 horas muertos Una oración por la suegra La suegra, así que a mí nos pedí por él Otro milagro más, son dos milagros en uno Orando Y el joven será Uno a veces Dice, Dios Te has usado para resucitar el muerto de una manera poderosa Él es tan grande, hermano ¿Cuánto dicen en él? ¿Cuánto se sienten a veces mimados por Dios? Te van a grabar, amados por Dios Por eso yo quiero que le demos un fuerte aplauso ¿Sabe quién? A Dios, hermano Dale un fuerte aplauso ¡Génesis 6, 9, que lo encontró, me dice ¡Amén! Y dice, la orden de construir el arca Le hemos bajo la gloria y honra de nuestro Señor amado Estas son las generaciones de Noé Noé, varón justo, era perfecto En sus generaciones con Dios Caminó Noé Y engendró a Noé tres hijos A Zed, Acán y Ajafé Y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra Y aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Y como es Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ello Y es aquí que yo los destruiré con la tierra Aquí un arca de madera De gofer Harás aposentos en el arca Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera Y de esta manera la harás De trescientos codos la longitud del arca De cincuenta codos su anchura Y de treinta codos su anchura Una ventana harás al arca Y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba Contrás la puerta del arca a su lado Y darás pisos bajos, segundo y tercero Y aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra Para destruir toda carne En que haya espíritu de vida debajo del cielo Todo lo que haya en la tierra morirá Mas estableceré mis pactos contigo Y entrarás en el arca Tú, tus hijos, tu mujer Y las mujeres de tus hijos Con, con, contigo Cierra sus ojos por favor Padre amado Dios de gloria Dios de amor y Dios de misericordia Señor Jesús Revela tu palabra en esta noche a todos tus hijos Padre Daré discernimiento a cada uno de ellos Para que pongan por hombre al treinta y sesenta Al ciento por uno Lo que tú les quieras predicar Padre Predica tú Sabes que si tú lo predicas Yo no quiero ser el mensaje Utilízame como una simple herramienta en tu mano Para que la unción Para que la bendición Para que los prodigios, milagros, maravillas y liberaciones Desciéndate del alto cielo Padre Trae bendición al alfarero Mucho más Prepáralo Cúbrelo Que ninguna actimaña del diablo Pueda sacarlo del lugar Donde están siendo bendecidos Y declaramos que seguiremos adelante hasta el día de la muerte Para que ese día al abrir los ojos Podamos encontrarnos contigo Y así todos ganar un lugar En el reino celestial Para la gloria Dios promete su nombre Amén Amén El pueblo dice El desgrince Le doy un gran aplauso Al amén de Dios Miren tu hermano Mantente firme Hermano Miren Mantente firme Basta estar firme Hermano Devante la mano Si hay algo que he aprendido en el mundo espiritual Es que Cuando Dios te planta en un lugar Es donde tiene que echar Raíces Mira tu hermano Pregúntale ¿Cómo está tu raíz? Cuando hay tornados Aquí en Miami Hay tifones Fuerte Fuerte Se vuelan los techos Vuelan las casas Vuelan las viejas Vuelan los altos Vuelan todo Miami está lleno de palmeras ¿Cuánto van a venir con nosotros El rey que son de Miami? ¿Te van a contar? ¿Lo quedaron de la mano? ¿Qué pasa? Va a todas las minas Tengo más colectivos O sea, el problema Yo tampoco tenía Pero Dios proveerá Y te llevará a donde nunca has imaginado Vuelan los techos Que Dios proveerá Hablando de Miami Prepárese Que ya estamos ahí Para hacer todo con Canal 13 Nuestro apóstol empezará a salir Su programa Canal 13 Para toda la Argentina Un aplauso Para la intención De la gente Y vamos a empezar A publicar Todos sus libros Nealón Porque son de bendición Le va a abrir la mente Le va a abrir la mente Así que prepárese Para varias cosas lindas Y en 2017 Si Dios quiere Lo traemos ¿Sí? En el 2017 Encargaste de todo Así Con los pastores Y se viene aquí A traer bendición Le doy un buen aplauso A ese hombre De Dios Guerrero De Dios Aleluya Yo los quiero mucho ¿Cuántos me quieren a mí? Levanten a la mano Así como usted me quiere a mí Yo los quiero a mí Tener a mi pastor ¿Cuántos dicen a mí? Esto es Ay yo no sé Usted era el único ¿Qué único? ¿No era el único? Estaba en el infierno Casi creía único ¿No? ¿Cuántos son en el cielo? ¿Cuántos son? ¿Está bien? Yo con mi compadre ¿Quién es el padre? ¿Quién es el padre? Dios va Hijos ¿Quién es el hijo? El más grande de todos Cristo ¿Y quién más? El Espíritu Santo ¿Quién está hoy Aquí dentro de la iglesia? El maravilloso Espíritu Santo Ni Dios es solo Que son tres Y los tres son uno Los tres son uno Abra una puerta Los pesados Compartir con Dios Mira a tu hermano Te amo hermano Mira, te amo hermano Entonces Estaba diciendo Que Dios va a hacer grandes cosas con usted ¿Verdad o no? ¿Tiene feo o no? ¡Féalo! Y la historia de esta noche Habla de un día que Dios se enojó ¿Cuántos saben que Dios se enojó? ¿Verdad? Yo siempre he escuchado a veces predicadores Ay, Dios, hermanito, hermanita Dios ya es tan bueno Dios es bueno Pero es justo ¿A usted se cree que un predicador Que va a estar lleno de pecados, lleno de demonios Vintiéndole a la gente Dios va a decir, qué bueno, este es un grande No, Dios nos pega un rayo Que si hacemos las cosas mal, nos vuela el cerebro ¿Cuándo dicen, ah, a ver Yo he visto predicadores morirse Yo los vi Los vi morirse todos Pero también sabía Los que venían arrastrando atrás de ellos La decisión De seguir el mando de Dios Sin predicar No es para cualquiera ¿Cuándo dicen a mí? El echar fuera demonios No es al contrario Con los dedos de las manos, hermano Los criterios de liberación Son los más oprimidos Por el diablo Y hasta veces por la gente La misma gente También Eso que echan fuera demonios Papá ¿Cuánto ustedes critican la liberación? ¿Saben por qué lo critican? Porque están esteponiados Papá ¿Ustedes quieren ver? Hay tantos demonios Vente, no ve eso Eso es la liberación Es mentira Hola Si están cargados Que el diablo Entonces, hermano Dios nos ve Cuando usted no nos ve ¿Cuándo saben que Dios ve todas las cosas? O sea, Él le ve a mí A todos los predicadores Cuando usted no nos ve Porque cuando están las luces La musiquita Ay, qué santo Qué lindo No, canta Como mi beba Y cuando se apaga las luces Cuando se terminó el culto ¿Cuándo se nace? Uno tiene que ser pastor Viene conmigo arriba Y más abajo ¿Cuántos se anegran De esa palabra? Levanta la mano Dicen que los pastores Que hacen las cosas mal Tendrán doble Condenación Doble ¿Cuántos tienen pastorear Que pondrían En las iglesias En las casas de Alvarez ¿No van a grabar? Bueno, si no se deja el pecado Dios lo va a destruir Y bien merecido lo tiene Usted o yo ¿Cuánto dicen amén? Por querer jugar Al evangélico Porque los predicadores Que hacen las cosas mal No solo están lastimando Se mismo Sino que lastiman La fe de la salva Pero usted aprende esto Diga que hermano Aprende esto Aprende esto Aprende Los hombres podemos Llegar a fallar Pero usted y yo No seguimos A los hombres De la mierda Nosotros seguimos Al que nunca falló Que se haga Cristo Que se haga Cristo Manten y al lado De los que quieren El primer lugar Al Cristo de la gloria Entonces cuando Dios Ve predicadores Que hacen las cosas bien Dice Al fin Al fin Que están podridos De verlos subir a predicar Y abajo ser un demonio Predicadores que toman Predicadores que están en adulterio La mayoría de las veces Hay la secretaria Yo no quiero secretaria No hace falta secretaria Tengo la mejor secretaria Que mi esposa ¿Cuánto dicen amén? Denle fuerte aplauso A la más bella de todos Amén A la vez Que no quiero ninguna secretaria No siento nada Siento la presencia De Dios Para seguir adelante ¿Cuánto dicen amén? Amén Yo le voy a ir a jugar al diablo Ay la hermanita Me pidió Para ir a hablar Y se va solo Y se echa A un kilo de perfume Fue a la casa de la mar La hermana Estaba endemoniada En la montana Y he escuchado Historias Que se terminaron Acostando Que la iba a liberar Gracias a Dios No es la que te lees ¿Por qué? ¿O te le viste lugar al diablo? ¿Por qué no hiciste las cosas bien? ¿Cuánto dicen amén? Las cosas de Dios son santas Espera, la trole Las cosas de Dios son santas Ya conmigo no alcohol No alcohol ¿Ustedes quieren llegar lejos Del mundo espiritual? ¿Cuánto quieren llegar lejos Del mundo espiritual? Dejen la bebida a mano ¿Cuánto dicen amén? Ya conmigo no cigarro ¿Cuánto van a dejar a beber Un cigarro? ¿Cuánto van a hacer ahí? ¿Y los demás? Amén Se lo van a fumar Del infierno Amén Le van a prender fuego En la cabeza Todos los días Porque esa es la cola Del diablo Y la tu mano suelta De la cola del diablo Amén No agulterio No fornicación Esto no se trata De venir a aplaudir Déjame que te toque El pastor baja Hoy barra Dos por uno Para todo el mundo Chupado el pastor Los colaboradores ¿Qué tirongo es ese hermano? ¿Cuánto dicen amén? Eso no es una iglesia ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay? Entró una iglesia Que están todos mamados Y el moliche Hay una diferencia Es el crey santo Que es la verdad Que es el troque Que te toque a ti Que te alivien El primer hermano ¿De acuerdo? Un líder de jóvenes Cuando yo era jovencito Más jovencito Me invitaron A una reunión A una casa Y fui 19 años Una de mis peores Ciencias de alcohol La pastora quería Que de tomar Que de tomar Que vaya a la iglesia Y me invita El líder de una iglesia Y se ve Ven que hay una reunión Pero vamos Y llegamos Yo acostumbrado Con tal vez Con muchas choraquinas Chupi Droga Armas Centro Bueno Un ambiente cristian Una salabanza Y el líder dice Bueno Vamos a comprar Bueno Yo pongo Que va con la cucas Y vená Y aparece No No Eh hermano Pepe Vamos Y viene Pepe Con dos cajones Y que había Los cajones Seguro que estaba Lleno de Biblias No eran trataditos Trataditos Eran toda botella De cerveza Hermano Yo cuando miro Dos cajones O esto Se está poniendo Bueno Los soldados Perdidos En esa época Aleluya Fuimos a comprar Su aviátil Esa hay algo Que no entiende ¿Cómo puede ser Un cajón de cerveza? Y la patada Y cuando Me taparon la cerveza Me la tomé toda Hermano No No tome tanto No tome tanto Ahí es importado Si la culpa es tuya Yo quiero cambiar Que tú me llevas el vicio Si tú eres el líder Y tú me estás llevando A mí que es una beca Recién Eh Nacida en el Evangelio Me llevas el vicio Y dije Hay algo que está mal La patada Nunca va a haber Jorina Esa célula ¿Quién es la célula? Hermano El Evangelio Es para cambiar No para divertir Si tú tienes esto En el corazón No vas a necesitar Más nada del mundo Solo necesitas Su presencia Solo necesitas Su presencia Porque me atras En el cuerpo Lo que no necesito Nada del mundo Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo Solo Cristo Aplausos Y de los que ¡Vive! 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 Por eso Nadie de los que Trabaja en esta iglesia Puede tomar ¿Cuánto dicen Ambe? Si quiere tomar Más de trabajar A otro lado ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? La iglesia No se tiene que Contaminar La iglesia Tiene que traer Purificación Y la iglesia Dice que al que más Se le da Más se le demandará ¿Usted es una bella ¿Usted es una bella? Vaya Está perdida Tranquilo lo vamos a ayudar Gente que va a la iglesia Que todo está permitido Todos los alocos No me dejan hacer nada Pero es por tu bien ¿A mí qué me sirve De verte aquí Cuando estés muerto ¿Cuánto tenías De arriba en el infierno? ¿Te sirvió de algo? ¿Alguien quiere ir al infierno De los que está aquí Esta noche? ¿Quería ir al infierno? ¿Para qué con creer? ¿Usted sin amén? ¿Quería ir al infierno? Come, fume, vaya Con prostituta Algo que quiera ¿Usted se quiere morir Quiere aparecer En el fuego eterno? Yo no ¿Cuántos no quieren eso Para su vida? Cambia de vida De una vez por todas Y Dios lo levantará Y lo afastará ¿Cuánto le caos De los que quieren Ven al infierno? Venga, la toma Y yo no voy a decir Hermano ¿Quiere venir? Vamos juntos ¿Para qué dice? ¡Amen! Pero hay que cambiar Pues si no cambia Y lo más lindo Día conmigo Que el cambio Trae bendición Porque cuando Dios ve Que dejaste el pecado La bendición empieza a fluir O sea Que la santidad Es lo mejor Cuando dicen ¡Amen! Porque te santifica Y Dios dice Que quiere el auto Quiere la casa Quiere la sanidad Él se lo está ganando ¡Déselo! Dice Dios Encierto Que uno que siempre Agarré a un juda De los tres Para decir ¡Cállese la boca Y déselo! Siempre hay alguien Que quiere robar De la bendición ¿Cuánto sabe de eso? Levanta la mano Siempre hay gente Que se pone mal Por tu bendición ¿Cuánto sabe Que eso es así? Levanta la mano Uno llega Con su auto nuevo Y el hermano Cuando ven al palo Y se quiere agarrar Un ataque al corazón ¿Qué pasa hijo de diablo? Alégrase Yo me pongo feliz Hermano Yo quiero que usted Tenga lo mejor ¿Cuánto lo dice la fe? Yo espero que usted Yo sé que usted Lo va a tener ¿Sabe por qué? Porque Dios Lo hizo conmigo Y si Dios Lo hizo conmigo También lo hará con usted Que también es un hijo Y una hija de Dios Cuánto le aplaude Los que se gozan De la bendición De sus hermanos ¿Qué dan los hermanos? Que Dios No nos pere Dile Es que a mí me dedo ¿Dónde se está a ver? Dicen que Dios Se cansó No he tenido Tres hijos Dios Dónde se Cam Y Jafé Ayer no había Jafá Jafé Y se corrompió La tierra No se corrompan Para tu vida Hermano Yo he conocido Gente De Sida Que se han muerto Y yo le he orado Para toda la gente Y la gente Ya no sé Porque decí en serio ¿Cuánto hicieron a ver? ¿Pero por qué se murió? Porque no quiso Dejar la deleterio Quiso jugar con Dios Y si juegas con Dios Dios te manda No sabe que es lo que juega Con Dios Dios lo mata Pablo Si no lo sabía Apréndalo Dios te va a soportar Una, dos, tres Te va a soportar Te va a soportar Hasta que un día Y si me canse Y para todos Dios se cansa Lea conmigo Se corrompió La tierra Delante de Dios Y estaba La tierra Llena ¿Ve? Violencia Y el versículo Vos serían contigo Y miró ¿No se escucha? Y miró Dios la tierra Imagino a Dios Estaba haciendo cosas Y dice A ver Voy a ver Cómo están Mis hijos Y miró De gran manera Dice la palabra Dice la palabra Y mi hijo Pues Dios He decidido Dice la palabra Dice la palabra Arrojando Almadones De plema De manso Del cielo Así dice Y yo al ver Tanta porquería Voy a tirar Los hilos De peluches Del cielo Así dijo Dios ¿Qué dijo Dios? Quiero conmigo He aquí ¿Se escucha la foto? No se habla hermano He aquí Yo Los destruiré Con la tierra No hagas enojar a Dios Y él siempre te bendecirá Y nunca te bendecirá Tanto de aplausos Fuerte hermano Los que saben Están en obediencia Contigo Para todo lo que es malo Que Dios Dios no es malo Dios es justo ¿No saben que Dios es justo? Hazte un arca de madera Dios le habló a Moé Den un fuerte aplauso a Moé Vení ¿Dónde está el palo? ¿El palo está? ¿Cállate el pico para mano? ¿Trae el palo? Ayúdenlo ustedes dos muchachos Ayúdenlo ustedes dos Los dos sin Hashem y jafé Come, vení Come here, please Vení Se habla de inglés Vení azul Vení Vení Papi, pufo Dice Saba Cam y jafé Y Noé Y Dios le dijo A Noé Voy a destruir la tierra Voy a destruir Dios le dijo a Noé Voy a destruir la tierra Y dice Bueno señor Bueno señor Que usted mande Que usted mande Pues bien rubio Y le dijo Dios a Noé Y harás un arca de madera Y harás aposentos en el arca Y la afrapearás con brea Por dentro y por fuera Y de esta manera la harás De trescientos con la longitud De cincuenta a su altura De treinta a su altura Una ventana harás al arca Y acabarás a un codo de elevación Por la parte de arriba Y encontrarás la puerta del arca a su lado Y harás piso bajo Segundo y tercero Para estos pisos tenía el arca Tres ¿Usted sabe que se encontró el arca de Noé o no? ¿Dónde se encontró el arca de Noé? ¿Dónde? Dice conmigo en el monte Alará Ahí cerca de donde nací yo ¿Y dónde encontraron el arca? ¿En el mar? ¿Dónde lo encontraron? Dice conmigo en la punta de una montaña He encontrado Todo una madera Y hace mil de regaños ¿Cómo se miden los años de un árbol? Por la corteza Usted corta un árbol Al medio Y tiene anillos Esos anillos Indican la cantidad Y miles de años Que sobrevivió ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Denle fuerte aplauso A Dios Arquitecto de la tierra Hermano Pues en la madera Estaba tallada Encontraron Una piedra gigante Gigante A los costados Toda una forma Como de un barco inmenso Y la madera Tenía miles y miles de años Por una cantidad de anillos En el mismo lugar Donde la Biblia Declara Que estuvo Arriba de un Dos montes Quedó encajada ¿Por qué quedó Arriba un monte? ¿Iba volando? Dice conmigo Bajó el agua ¿Cuántos saben Que la larga La corta El agua Que parece Que te va a tapar Va a bajar Aplaudan fuerte Los que saben Que viene el tiempo De que el agua Resciende Para que salga La bendición Ahora Dios le dio Una orden Dice conmigo Orden ¿Y qué hizo Noé? Noé dijo No, que voy a hacer Una arca Si no llovió Nunca Voy a hacer Una arca En medio De un monte Gigante El mar Estaba a miles De kilómetros Dice conmigo Lo imposible Con Dios Se hace posible ¿Cuándo saben Que lo imposible Se hace posible Con Dios Y el viejo Dijo Sí, mi señor Sí, señor Y se puso a trabajar Vamos Súbanos Muchachos Y ellos Edificaban el arca Hacían la vela Hacían la vela Y ellos Llegaron Los mundanos Los mundanos Rechujeteados Decían Que venían A noves Y decían Que así Que sea viejo loco Que sea viejo loco Que estoy haciendo Un barco Que ese es el barco Y le decían Que sea cabre más loco viejo Que más loco viejo Si al mar Están miles de kilómetros Si al mar Están miles de kilómetros Y él decía Dios me dio la hora Dios me dio la hora Y estos chupados Decían Que Dios No es más que yo Vamos de farra Traten de escalarlo Para el mundo Traten Traten Vamos para el barco Bueno Así como se reían De Noé Muchos se ríen De nosotros Persigo Gente que camina Y se va a dar Aleluya Voy tu Biblia Díganle Díganme Al diablo Que se sigan riendo El que ríe último Ríe mejor Cuanto le aplauden A los que saben Que seguimos Adelante Con la fe Con la bendición Seguimos con nuestra fe Dígan lo que digan Aplauden Aplauden A los que siguen O si esto La cosa Viva Y cuando Iba naciendo Le dijo En el versículo 17 De aquí Yo traigo Un diluvio De agua Sobre la tierra Para destruir Toda carne En que haya Espíritu De Vida Todo lo que tenía Cuanto Dios Dio El Espíritu De vida Al hombre ¿Cuándo? Sobre Ahora sí Dice que Dios Formó Adán Y dio Sopro Valiento De vida Sobre Sobre fuerte Y fue El hombre Un ser Viviente Por eso dice Voy a destruir A todo lo que Divida Debajo del cielo Y todo lo que Hay en la tierra Morirá Cuando saben Que se acerca El fin Hermano Levante la mano Si hay pronto Un principio Y un fin Está cerca Hermano El fin Cuando saben Que el Señor Viene pronto Levante la mano Póngase de pie Los que van Con el Señor En el cielo Póngase de pie Los que van En el cielo Con el El fin